Otro de los procesos que podemos llevar a cabo con nuestro certificado software de la FNMT es verificar su estado. Para ello, en el certificado de persona física, hacemos clic en solicitar verificación. Nos abrirá la pantalla del navegador para que seleccionemos qué certificado queremos verificar. Permitiremos que acceda al mismo. En caso de que nos lo solicite, introduciremos la contraseña que habíamos introducido cuando lo obtuvimos y podemos verificar la información que está disponible y la validez del certificado.